Porque es interesantísimo, es algo que sí es para mujeres, no es cierto lo que dice la cultura popular, que no, eso no es para chicas, es una tremenda tontera. Y a mí el deporte me marcó mucho también, en el sentido de disciplina, de persistencia, de saber perder, principalmente el deporte me venió a perder. Y el profesor que me invitó, después de mi charla, viene un señor muy amable, la verdad que muy buen físico también, con quien colaborábamos, y él me dice, fue muy linda tu charla, muy racional, muy lógica, la verdad que pensás como un hombre, me dice. Y yo me quedé helada, por supuesto que no me voy a enojar, porque él no lo dijo a propósito, con una mala intención, ni con una intención de discriminación, pero es una cuestión cultural. El hecho de que nos preguntemos si las mujeres pensamos diferente, o si nuestro cerebro es diferente que el de los hombres, ya esa pregunta en sí es discriminatoria, porque no hay ninguna razón para plantearse esa pregunta. Que sigan sus sueños, si le pica la curiosidad de la física, yo lo super estimularía a seguir, porque la física es una rama de la ciencia, que es muy particular, a mí me gusta mucho el entrenamiento mental que me dio la física, porque es una forma particular de ver el mundo. Para mí, el haber estudiado física, también vale para otras ciencias, es, para mí, el ver como una realidad aumentada. Y así que estoy viajando más rápido que la velocidad de la luz.